¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Cine Estilo Cementerio General ya es una de las películas peruanas más vistas en los últimos 15 años Y de qué trata ese film, basada en leyendas urbanas del cementerio de Iquitos Narra la historia de un grupo de jóvenes que se reúnen en el cementerio para jugar la Ouija Siendo sorprendidos por una serie de eventos paranormales En la noche de Halloween, un grupo de estudiantes encuentran un extraño libre Con un cojuro para revivir a los muertos, deciden revivir a Baybot, un despiadado asesino Se ven envueltos un grupo de niños que en búsqueda de aventura se ingresan al cementerio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y serán ellos que la caben con el conjuro. ¡No! 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 Luis, su esposa y sus dos pequeños hijos se establecen cerca a un cementerio de animales. Y un poco más lejos, a un antiguo cementerio de Eid. Que según cuenta la leyenda, quien se ha enterrado ahí volverá a la vida. ¿Ya no me caigo? ¡Ya! ¡Me caigo, no me caigo! ¡No! Cuando su hijo pequeño es atropellado por un camión, Luis lo entierre en el viejo cementerio. Cuando el niño resucite y regrese a la casa, no será lo mismo. ¡Me caigo! ¡No! Víctor es un joven aristocrata a punto de contraer matrimonio. En un momento muy importante de su vida, debe practicar mucho para superar sus nervios. Para aislarse de todo y relajarse, decide dar una vuelta por el bosque. Allí, colocará el anillo en lo que creerá que es la raíz de un árbol. Pero que en realidad es el cadáver de la novia. ¡Víctor se verá envuelto en un mundo diferente. Y deberá luchar por el verdadero amor. Solo queremos echar a unas personas de nuestra casa. Oh, entiendo, entiendo bien. Bueno, pero para hacer eso os tengo que conocer mejor. ¿Cuál es su currículum, Viter? Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante. Antes sobreviví a la pesta negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto al exorcista 167 veces y cada vez que la veo, la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Un matrimonio fantasma necesita que huyenten a los nuevos propietarios de su casa. Para esto, contratarán los servicios de Viter, una especialista en asustar mortales. Pero este personaje se saldrá fuera del control. Una verdadera película para ver en familia. Sé que algunos se han quedado un poco sorprendidos con estas películas de terror. Pero no se olviden que pueden seguir viéndonos cualquier novedades en nuestras cuentas desde Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus y suscribirse por supuesto a nuestro canal de YouTube. Y sin antes pasar por nuestra website de www.teofotv.com y www.reacciondelive.com ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao!